De una u otra forma, el que tú y yo lo estemos viendo en este momento, responde a algo que ocurrió un 4 de octubre de 1957. Hoy recordamos el lanzamiento exitoso del primer satélite artificial lanzado por la humanidad. Recordamos al Sputnik 1. Este satélite, lanzado en aquel entonces por la llamada Unión Soviética, era básicamente una esfera de aluminio de unos 58 centímetros de diámetro con cuatro antenas muy largas, algo así como unos 3 metros de extensión, que tenía como función poder analizar y caracterizar una capa externa de nuestra atmósfera llamada ionósfera, para poder estudiar precisamente temperaturas y presiones asociadas a los electrones que habitan en este lugar. Durante 21 días, este satélite logró transmitir información que nunca antes habíamos podido tener de estas capas externas de nuestra atmósfera. Funcionó hasta que se le acabó la batería y luego de unos tres meses dando vueltas en torno a la Tierra, finalmente se consumió en la atmósfera en su reingreso. A pesar del poco tiempo que tuvo de funcionamientos de satélite, marcó un hito en la exploración espacial. A él le siguieron muchos otros lanzamientos de satélites, tanto de la Unión Soviética como de otros países, un poco relacionados con la llamada Guerra Fría que ocurría en su momento, en lo cual distintos países estaban compitiendo por tener la supremacía tecnológica y eso hizo empujar la carrera espacial, permitiendo acelerar nuestro estudio de todo lo que está más allá de la superficie de nuestro planeta. Fruto de este hito tecnológico, un sinnúmero de satélites han sido lanzados con posterioridad, con fines militares, de comunicación, de investigación. Todo lo que nosotros conocemos hoy en día de las partes externas de nuestro planeta y de otros planetas, es fruto finalmente de estos objetos que hemos sido capaces de lanzar a navegar por el espacio. Sin ir más lejos, el GPS que funciona en tu teléfono, en mi reloj o en los autos, funciona gracias a una red satelital que cubre nuestro planeta y que permite que nosotros podamos conocer la posición de un objeto a la precisión de centímetros. Así que todo eso es gracias a que en algún momento se dio el primer paso y se lanzó el primer satélite de forma exitosa. Veamos qué nos depara el futuro en lo que viene ahora de la carrera espacial. Qué otros avances tecnológicos van a cambiar nuestra forma de entender nuestro presente modelando nuestro futuro. Veamos qué es lo que ocurre. Nos vemos. Chao.